Producción Isopro. Especialistas en recuerdos. Restaurante El Trasoguero. Huele a leña, sabe a carne. Tradición en diferentes formas de asar la carne, donde la brasa de leña es un ingrediente más. Ambiente agradable con dos acogedores comedores. Estamos en la carretera de Madrid, Santa Marta. Restaurante El Trasoguero. Huele a leña, sabe a carne. Vive la experiencia de conocernos. Descubrirás un entorno mágico a pocos kilómetros de Salamanca. Te esperamos en el municipio de Torre de Moncorvo, en Portugal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Somos tradición. Amor por nuestro trabajo. Somos momentos especiales. Esa guinda del pastel de tus celebraciones. Somos un mantecado, una pasta y un hornazo. Somos más de 350 referencias que elaboramos cada día con los mejores productos. Somos Pastelerías La Madrileña. Siempre cerca de ti. En Monteferr somos especialistas en la distribución en exclusiva de las mejores bodegas y productos gastronómicos. selectos. Más de 100 bodegas con una selección de los mejores vinos definen nuestra trayectoria. Contamos con la confianza del sector hostelero y asesoramos y cuidamos a cada uno de nuestros clientes. Distribuidora Monteferr, sinónimo de calidad. Bienvenidos una semana más al dente. Ya lo sabéis, comenzamos siempre rodeados de grandes productos. La empresa Monteferr, distribuidora de vinos y productos gastronómicos selectos. Además, como ya sabéis, son distribuidores de casi todos los restaurantes de Salamanca porque saben que pueden confiar en ellos y que representan a las mejores bodegas, muchas de ellas en exclusiva. Os voy a empezar recordando, aunque vamos a hacerlo muchas veces a lo largo del programa, que este fin de semana tenemos la jornada medieval en honor a Bernardo del Carpio, en Carpio Bernardo. Luego os doy más detalles, pero nos vamos a ir directamente con el primero de los vídeos. Volvemos con Salamanca para comérsela y esta vez visitamos el restaurante Vida y Comida. En plena plaza de Santa Eulalia se encuentra una de las propuestas gastronómicas más dinámica y a su vez más consolidada de la capital. Hoy, en Salamanca para comérsela, descubrimos Vida y Comida. Salamanca para comérsela y Comida. Y para conocer todo este recorrido a lo largo de la historia, su evolución y evidentemente también esos planes de futuro, nadie mejor que Alfredo Matallana. Yo no sé si presentarte como director, como jefe de sala, como alma y corazón. Un todo terreno en el fondo, y es como me gusta aparecer siempre. Además es muy importante porque es interesante también conocer todos los palos de un negocio, que a veces cuando nos centramos en la parte de los vinos, la parte de sumillería o la parte de cocina, nos descentramos, pero al final un hostelero de raza como tú, le gusta estar encima de cada una de esas cosas. La verdad es la forma de involucrarte y empatizar con el equipo, porque cuando comentas las cosas ya tienes la experiencia previa de haberlo vivido, de haberlo sentido, si tiene lógica, si no, y si está más en el día a día de lo que ocurre en los restaurantes, las operaciones. Y Alfredo, hablando de ese recorrido, de esa experiencia, ¿cómo valoras todos estos años? ¿Cómo ha sido la evolución de vida y comida? Bueno, el recorrido contento, feliz, espectacular, siempre como todo en la vida, con altibajos, con momentos durísimos, con momentos de todo tipo, muy cercanos. Y bueno, al final si analizamos todo el proceso y toda la época en la que llevamos trabajando, pues el resultado es maravilloso, feliz, un proyecto que nos ha dado mucha alegría, y que se ha consolidado la ciudad, que no es poco, y es con lo que nos quedamos, la verdad. ¿Qué tiene que venir buscando? ¿Qué viene buscando la gente a vida y comida? Bueno, la esencia del concepto es lo que es el tamaño del plato y el formato del concepto del plato. Es una media ración, un poquito mayor que la tapa, que lo que permite sencillamente es probar muchas cosas. Y a partir de ese plato y de ese concepto de tamaño del plato, pues ahí se creó todo lo que es el ecosistema de vida y comida. A partir de ahí sale el famoso menú, el menú vida, comida y tal, que también es una combinación de ese tipo de platos. Y en cuanto al perfil de cocina, es una cocina de mercado. Nosotros nos marcamos drásticamente que cada tres meses hay que cambiar un 40 o un 50% de la carta según la temporada, eso lo llevamos a rajatabla. Al principio no, que llevamos a cambiarlo, pero ya de hace muchos años se lleva a rajatabla y casi cuando la carta está estabilizada ya estamos pensando en la siguiente. Crea también una dinámica de no acomodamiento, de estar siempre pendiente de que, aunque lo tengamos controlado, no nos podemos relajar. Buscando, buscando y eso se extrapola a todo el funcionamiento del restaurante, que un poco el ADN del restaurante es innovación. Innovación en la cocina, en estos cambios que comento, innovación en la sala, innovación en el equipamiento y ahora que está tan manido, pero que es una realidad que está aquí y que el COVID potenció en lo digital, por supuesto. Sin lugar a dudas, ¿no? O sea, enfocado por ejemplo al delivery podría ser, a todo ese tipo de... Delivery, la experiencia del cliente y en la gestión se está incorporando de manera más silenciosa, no tan visible para el cliente, pero ya todos los procesos internos están empezando, bueno, están ya digitalizados y ayuda mucho, sinceramente. No, no, evidentemente. Y en la propuesta gastronómica, o sea, me comentas, ¿no? Ese 40% que va cambiando, ¿algún plato de los históricos que no podemos retirar nunca? El hit lleva con nosotros, llevamos 13 años, cuando decía del recorrido, llevamos 13 años, llevamos 13 años este año y hay un plato que no ha cambiado en esos 13 años y que si lo quitamos nos matan. Te buscas un problema. ¿Qué ha pasado pulpo? Ese es el icono de que ha habido risos con gente de Galicia, con invitados que trae gente, oye, no, pulpo, no, no, soy gallego, déjame. Hemos, digo, acepto el reto, lo han probado y como es una versión así muy particular, precisamente la esencia era basada en el pulpo a la gallega de toda la vida, sustituimos lo que es la patata gruesa por una crema de patata y tal, y ha pasado hasta ese filtro duro, la gente lo ha probado, purista gallego. Ese es la prueba del algodón absoluta. Te gusta, te gusta. Te gusta, te gusta. Te gusta. Te gusta, te gusta. Que no puede faltar también, ¿no? Por supuesto, el ibérico. Siempre, siempre. Un buen jamón, siempre, y además algunos cortes también. Bueno, ya sabemos que desde hace años vosotros también con el foro ibérico, pues está haciendo un trabajo, yo creo, compenetrándonos entre proveedores, productores, cocineros, en torno al ibérico y creo que lo estamos, bueno, ya está posicionado, pero quizás de esta manera que dices, era el jamón el que era el buque. Claro, un poco la punta de lanza y lo que no hacía falta vender porque se vendía solo y yo creo que ahora que los rotolanos industriales, el fresco y todos los cortes se han puesto en valor y yo te diría que no al mismo nivel porque siempre será el top del stock, pero está ya, o sea, a un nivel muy alto y se utiliza en toda la gastronomía. Ya sabemos todos que la hostelería atrapa y si tú te involucras en el proyecto, como me involucro yo, pues al final renuncias a muchas cosas, renuncias a salir con los amigos. Lo primero, a muchos eventos, a muchas reuniones familiares, a muchos tal, en lo personal también pues tienes que entrar en una dinámica de que vas contra la corriente con todos los horarios, entonces en ese sentido pues sí que requiere una forma de vida, una pasión que si no la tienes no vas a poder gestionarlo, eso por un lado. Y luego, cosas buenas, muchísimas, o sea, muchísimas, conocer a muchos colegas, conocer a mucha gente del sector, por suerte la gastronomía en estos últimos años es un sector que está en boca de todos, que es un sector mediático, que es un sector moderno, entonces visitar otros restaurantes, otros colegas, tal, y por suerte en esa etapa pues se han vivido muchas experiencias interesantes y bueno, curtirte como persona y como profesional. Y en todos los sitios, todo el mundo se alegra, así que Alfredo, brindamos por el futuro porque lo mejor siempre está por venir. Eso es por el futuro, por la gastronomía, por Salamanca, por vía de comida y por el otro, otro proyecto que estamos ahí poniéndolo en ruta. Pues, a los dos, cogeos la agenda, marcaoslo allí en rojo y a visitar a los dos restaurantes. Nosotros nos vemos muy pronto. Nosotros siempre elegimos Clínica Veterinaria Luna, porque nos cuidan, eligen la mejor alimentación para nosotros y cuando nos ponemos malitos cuentan con los mejores equipos y el mejor asesoramiento para cada caso. La mejor recomendación es que nosotros siempre estamos deseando volver. No lo dudes, te esperamos en Clínica Veterinaria Luna, calle Cantera Recias 19, en Villamayor. Ya sabéis que os hemos hablado muchas veces del supermercado cooperativa cívico que está en la calle Zamora y que tiene los mejores productos a vuestro servicio. Y en este caso, David Monaguillo se ha desplazado hasta allí con mi pulpito para enseñaros la receta de esta semana. Un lujo poder cocinar allí con ellos y estamos deseando volver, aunque tenemos recetas guardadas en la recámara. Y como sabéis, ya han comenzado hace días los 30 días del atún rojo en el restaurante Rivas. Un auténtico lujo que solo durará aproximadamente hasta el 15 de junio, aunque me da a mí que las tendrán que alargar un poquito, porque sois muchos los que lo estáis demandando, pero no lo dejéis para el último momento y reservad ya. En Calof Salamanca trabajamos con la marca Rital, cocinas capitales, cocinas de la capaces de expresar personalidad y deseos, tanto en su línea moderna como vintage. Trabajamos para ofrecerte siempre el mejor asesoramiento, proyectos en 3D, transporte, montaje y servicio postventa. Calof Salamanca. Diseño y calidad a tu servicio. Y hoy nos hemos venido aquí hasta uno de nuestros patrocinadores, hasta la cooperativa, ahí a medio camino en la mitad justo de esta maravillosa calle Zamora y donde vamos a encontrar mil y un productos que nos van a hacer la vida mucho más sencilla, al igual que nos la van a hacer ellos porque tiene un servicio a domicilio maravilloso y también una cosa muy importante que es un servicio y una atención al cliente aquí que es realmente espectacular. Y hoy he seleccionado algunos de los productos, ya sabéis que están muy comprometidos en este caso con la provincia de Salamanca y aquí lo que vamos a hacer es dos de los grandes tótems de esta época del año. Por un lado tenemos la cereza, la cereza de la sierra, en este caso de Soto Serrano, una cereza espectacular que acabamos de seleccionar ahora mismo ahí desde la frutería. Ya sabéis que está en ese punto óptimo. La temporada de cereza es muy cortita, la tenemos que aprovechar a tope y sobre todo la vamos a disfrutar de unas cerezas de las de verdad, de las de siempre. Y luego a partir de ahí también vamos a utilizar otro producto mítico que es la rosquilla de ledesma. En este caso la vamos a hacer de dos formas distintas porque yo vamos a coger la primera de las cucharas y yo os voy a pedir que me acompañéis. ¿Veis esta textura? Así como de una natilla fina, espesita, pues es justo eso, una especie de natillas hechas con rosquilla de ledesma. Aproximadamente para un litro yo pondría medio litro de leche, medio litro de nata, nata para cocinar y una bolsita de rosquillas de ledesma. Calentamos todo, le podéis poner un poquito de una piel de naranja, dejamos que todo eso se enfríe y una vez ya que se haya enfriado lo trituráis y os va a quedar así, exactamente, así de espesito con esa textura ideal para formar la natilla, para hacer luego posteriormente un helado o para lo que yo tengo aquí. Los que disponéis de un sifón en casa es la forma más sencilla de preparar una espuma. Pero para que veáis esto y esto son exactamente lo mismo, simplemente que han pasado por el sifón y le hemos metido también una carga de gas, ¿vale? Y vais a ver aquí cómo sale esta espuma perfecta con esa textura de nata montada, pero que al final, bueno, pues tiene todo el sabor de la rosquilla de ledesma y además de todo eso también tiene ese puntito de la naranja con el toque cítrico que la va a hacer súper súper divertida, ¿vale? Plato, el más bonito que tengáis siempre porque ya sabéis que eso de decorar las cosas llama muchísimo la atención, además nos entra visualmente la comida, ¿vale? Así que, de base, esta natilla tal cual que nos va a hacer, bueno, pues eso, justamente su nombre lo indica, ¿no? Va a ser la base de todo el plato para que la gente luego termine pringando toda esa especie de cremita que va a llevar dentro. Algunas de las rosquillas que las hemos picado las vamos a poner aquí porque si no el conjunto sería muy cremoso, sería así como tomártelo tal cual y dices no encuentro texturas diferentes, ¿vale? Así que esta rosquilla que siempre nos va a aguantar un poquito la humedad, ponemos unas cuantas aquí abajo. Seguidamente, evidentemente, estas cerezas las tenemos en temporada, así que habéis visto que también las he cortado de diferentes formas, unas más alargadas, otras en cuadraditos para que al final lo importante es, evidentemente, quitarles también, ¿no? Esa pipa, esa cuña para que la gente cuando hacemos un plato lo vamos a hacer fino, elegante y realmente como tiene que ser. Pero es importante que lo cortemos con diferentes cortes. Añadiríamos alguna más para que esto al final va a ser el contrapunto al dulce. Es verdad que la cereza ya es dulce de por sí, pero tiene ese puntito de acidez rico, al igual que lo tienen el resto de frutos rojos o frutos negros como las fresas, como los arándanos, que lo podéis hacer también perfectamente durante otras temporadas. Pero ahora tenemos la cereza y lo que vamos a hacer aquí es utilizarla todo lo que podamos y más, ¿vale? Ponemos las cerecitas aquí abajo también, me dejo por aquí la pinza y evidentemente esto tiene que estar coronado con esta espuma que os estaba diciendo que es simplemente cargarla en el sifón, ¿vale? Vamos a tapar todo lo que podamos y más porque esto al final se trata de que sea un plato 100% con rosquillo de redesma con la única salvedad, eso sí, que le vamos a poner la coronita, le vamos a poner esta firma hasta arriba y la única salvedad que tiene es que le vamos a poner un toque de fruta. Le vamos a poner por un lado las cerezas y le vamos a poner por otro un poquito de ralladura de lima para que lo haga más fresco, lo haga así un poquito, pues eso, con un punto viajero, con un punto más exótico y con un punto así de calidad diferencial como tiene siempre la cooperativa. Yo os invito a que vengáis por aquí, a que disfrutéis de todos sus productos y a que cocineis con nosotros porque seguiremos cocinando desde aquí. Nos vemos la semana que viene. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Te esperamos en el municipio de Torre de Moncorvo, en Portugal. Especialistas en recuerdos.